¿Qué te pasa, bebé, cuando ves esto? Cuando ves todo esto. Mira, veo todo esto y veo tantos pibes. Y veo a mis hijos, veo que lo que ellos querían está, está. Hay un fuego que los encendieron que no se apagó. Todo este piberío que está acá porque lo vino, porque si viene, porque tiene una cama prendida, que no se la va a pagar nadie. Dos mil matros se precisan para pagar esta. Y no alcanza. Y eso me parece buenísimo. Y entonces eso muestra al pueblo que la lucha nunca es inútil, que no importa lo que pase, que siempre el pueblo está alegre, que tiene ganas de pelear, que tiene ganas de salir a la calle. Y acá tengo un ratito lo que pasó. En un ratito, porque pasó entre la una y esta hora. Y es un mundo de gente. Y yo me parece que eso es lo que me pasa. Me pasa eso, me da mucha alegría, me da fuerza. O sea, me da seguridad de que lo que hacemos las madres está bien. No es que es una rebelión, porque somos unas viecas loquitas y caprichosas. Tengo algunos medios que van a cerrar. Gracias.